El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que aún esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hacen mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta y me voy Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hacen mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta y me voy A ser igual Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre, hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y suena el sol Y no es el chiquitito No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y aquí volveré Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí ¿Vale? ¿Qué pasa? El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Y si ves que te viera de lunes a domingo sin parar Y si ves que me enamoré Yo solo sé No es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece Y no es venganza Y no es venganza Parece que al hacerme llorar Me alimenta el ego Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y no es venganza Y no es venganza Voy a empezar Voy a empezar a ser igual Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza 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 Quiero que no latino Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas ¡Oh, oh, 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 oh! Amigos瑞 Gracias.